Que últimamente me está saliendo gente muy maja en el servidor de Madrid, ¿eh? ¡Madre mía! ¡28 pepo, niña! Punto decisivo. Le daré un repaso a vuestro equipamiento en cuanto ganemos. ¡A los toxinas! ¡Queda un enemigo! ¡Madre mía! ¡Vámonos! Es verdad, no tienen saves, ¿eh? Podríamos jugar con eso bastante. ¡Smoke en main! ¿Cómo se ve? ¡Granada desplegada! ¡Vamos para B, pues! ¡Ambos cuerdas! Yo creo que nos van a estar esperando, ¿eh? Subimos a la B. Ahí tiene a Lambo. ¡Una, dos, sí! Está en rampa. ¡Otro! ¡Vámonos para B, vámonos para B! ¡Bot de alarma en posición! ¡Tienen 30 segundos! Me quedo justo sin balas, tío. Solo queda un jugador. ¡Ven a 70! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Vamos a intentar ir main de B con el muro de Sage y poner mi ulti. ¡Expandiendo toxinas! ¡Centinela en posición! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Tanto, eh! ¡Cuidado, chavales, chavales! ¡No picar, no picar! ¡Mira la Viper como se mueve en su ulti! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira la Viper! ¡Mira la Viper! ¡No hay veneno! Solo queda un jugador ¡Saltamos de caza! ¡Porve venenoso! ¿Un ojé? ¡Sí, sí, gente ceda! ¡Queda un enemigo! ¡Madre mía, esta chica está imparable! La granada, cuidado en el suelo Buenísimo, machete Estoy teniendo últimamente unas buenas partidas O sea, rollo quedando MVP O si pierdo también quedando MVP Eso es guay porque, a ver, pierdes Pero te quitan pocos puntos, ¿sabes? Vale, ahora es la nuestra Mamma mía, el right click, niño Escucho gente de aguas, ¿eh? Así no podemos retake, ¿eh? Joder, el right click Se van por aguas Están volviendo Otro más en medio Otro más Estaba aquí a la izquierda, creo que se ha ido para Market No, no, está en China ¿Qué es el OP? Entran, entran, entran Vamos, ahí tiene Eh, ¿nos ha matado a los dos? Buena Buena Rompe el muro, van, eh O ha llevado La reina Bueno Que le puse otro para la ulti Vale, side, side Dale, está a mitad Bien, vamos, vamos Equipo aniquilado Vamos, vamos, que no decaigan esos ánimos Agua haciao Sí, agua haciao Rotando por respawn hacia B Y reina en aguas Quedan 30 segundos ¿Entran ahí? Uno rampa Spike plantada Solo queda un jugador Que buena Aguanta, aguanta, ahí un poco Es como espalda, ¿eh? Bueno, tranquilo, Jaspot, tranquilo Rampa, rampa, rampa Vale, vale, lo tengo Buenísimo Punto decisivo Le daré un repaso A vuestro equipamiento En cuanto ganemos ¿Quieres jugar? Jugué Spike soldada en B Una bomba ahí, tirado Nosotros para atrás, ¿eh? Y tenemos el réxito Tranquilo Tío Orbe venenosa Fuera venenosa Nadie garaje No hay mercado Nadie está mirando a medio Nadie mercado Fuera de mi camino Queda un enemigo Qué susto Buenas, buenas Están en medio En la cajita esta Por ganarla Ya está, le tiro ulti Quedan 30 segundos Spike colocada Comienza la cuenta atrás Madre mía 28 pep por niño No, 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 no Muy buena No muera, no muera Sí, un placer Que últimamente Me está saliendo gente Muy maja En el servidor de Madrid No, no, no